El 14 de enero, la formalidad de las empresas es una tarea primaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de México, la transparencia gubernamental continúa siendo talón de los mexicanos, las medias antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo con mucho gusto el día de hoy. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Otón Cabrera, los saludo nuevamente. Y desde Radio Mexicana, recuerden que estamos en el segmento de Solo Negocios Radio y Utec Border el día de hoy. Entonces, tengo pues una compañía muy amable de Mariana Ramírez. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Hola, Otón. Buenas tardes. Casi feliz año nuevo. ¿Cómo estás? Claro que sí. Muy bien. Y pues hoy es 31 de diciembre del 2020. Estamos a unas horas de cerrar este año que sin duda alguna nos ha dejado muchísimo. Pero yo quiero invitarlos a quienes nos escuchan y a quienes nos ven por todos los medios, ya sea por la radio o por las redes sociales, a que nos escriban y también se contacten con nosotros directamente en cabina al 613-1113 o nos pueden enviar un mensaje al 656-609-0690 y si no en redes sociales, aquí también estamos en vivo. Y bueno, Mariana, pues el día de hoy intercambiamos un poco los papeles. La semana pasada estuvimos igual nosotros en el programa, pero pues la semana pasada tú eras pues quien dirigía el programa y ahora me toca a mí. Entonces, pues nuevamente hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que vivimos este año con UTECH. Recuerden que este es nuestro espacio y también vamos a compartir qué es lo que se viene para, pues ya en unas horas, para el 2021, este de qué vamos a hacer o qué planeamos hacer como organización, pero también analizar un poco acerca del contexto en general con lo que estamos involucrados como organización. Recuerden que UTECH es una organización que aglomera otras instituciones públicas, privadas, de la iniciativa de la organización civil y que promovemos en conjunto el tema de la educación STEM, que son las abreviaciones de las palabras de tecnología, de ciencia, matemáticas, arte y emprendimiento. Entonces, eso es lo que hacemos en UTECH. Y bueno, Mariana, ¿en qué nos quedábamos? ¿Qué íbamos a platicar todavía del tema de la expo? Si bien no, si bien recuerdo, nos quedamos precisamente en el momento del evento que realizamos este año, comentábamos la dinámica que se realizó, los talleres durante la semana y el fin de semana fueron las conferencias. Tuvimos grandes invitados y no sé si me puedas ayudar a compartir qué se desarrolló en el tema de las conferencias, porque sin duda tú fuiste una de las conductoras que estuvo ahí precisamente dándole la bienvenida y dando los pormenores del tema del día sábado que fueron las conferencias. Conferencias. Tienes toda la razón. Otra vez pasada nos quedamos platicando sobre, bueno, les contamos todo lo que habíamos hecho en el año, incluso nos fuimos un poco al 2019, al 2019, a ver qué, de dónde, cuáles eran nuestros expectativas para el 2020 y lo que logramos hacer, cómo crecimos, porque afortunadamente fue un año de crecimiento y justo yo creo que nosotros pensábamos que el programa nos iba a dar para contar todo el año y al final nos quedamos en noviembre, pues nos quedamos platicando sobre la expo, que para los que nos acompañaron y para los que no, nada más les voy a recordar que fue, que empezamos en noviembre y fue toda una semana donde de lunes a viernes tuvimos talleres a las cinco de la tarde y fueron diferentes talleres, incluso uno de los talleres los de Oton, y el sábado tuvimos conferencias, entonces la vez pasada me acuerdo que platicamos un poquito más a detalle de los talleres, de qué se trataban, cuántas personas tuvimos en cada uno, que fueron casi más de 100 personas por cada uno de los talleres y eso nos alegró un chorro, pero bueno, el sábado tuvimos las conferencias y como lo dijiste Oton, tuve la fortuna de poder estar presentando a los conferencistas, que eso fue una experiencia muy interesante, yo nunca en mi vida me imaginé que iba a estar ahí presentando conferencistas, ni iba a estar aquí en la radio, entonces tengo que empezar a preparar mi voz, no te creas, estoy jugando, pero pues sí, fue todo un sábado en el que empezamos a las 10 de la mañana, desde las 9 la rodadora nos prestó el espacio para que fuera nuestro, ya es nuestra casa la rodadora afortunadamente, pero para que fuera nuestro escenario, donde estábamos Tania Olivier, que ya la han escuchado algunos de ustedes y nos han acompañado en segmentos anteriores, ya conocen a Tania, pero estaba Tania Olivier y estábamos las dos juntas con nuestros conferencistas, que lo padre fue que en esta ocasión pudimos tener, bueno tuvimos 5 conferencias para empezar, de las 10 de la mañana terminamos como a las 3 y media de la tarde con conferencias de una hora y también nos pudimos compartir unos videos de entrevistas que grabamos con varias personas, pero eso se las platicamos un poco más después y empezamos con la conferencia de Darick Velasco, que Darick nos acompañaba desde Tijuana entonces, hablando de la tecnología y de todas las posibilidades que nos ha dado esta nueva normalidad, pues pudimos tener conferencistas de otras partes de México, pero si quieres platicamos un poquito más como a detalle de qué fue lo que tuvimos con Darick, ¿qué te parece Otan? Claro, no, sin duda, como bien comentas, tuvimos la oportunidad de que nuestros invitados pues fueran de varios lugares, recuerdo que como bien decías, el primer invitado de Tijuana tuvimos a una invitada directamente desde la Ciudad de México que nos platicó ahí sobre, bueno, que trabaja para Microsoft y los demás invitados locales, entonces, pues sí, adelante Mariana ahí con Darick Velasco, ¿qué fue el tema que tocamos? Con Darick platicamos sobre blockchain y estuvo muy padre cuando fuimos preparando esta conferencia este, porque, pues son temas que los estábamos buscando dirigir a jóvenes, entonces, usualmente el tema de blockchain es un poco complejo porque no nada más trata sobre este, pues blockchain y cómo se conectan todos estos dispositivos y generan una red donde tienes que, después se utiliza para diferentes tecnologías, sino que también tenía que hablar él sobre los temas financieros era lo que nos insistía mucho él al principio Sí, claro, sin duda, ¿no? Porque es un tema, este, o la parte del, del, se le domina en el tema tecnológico y quienes conocemos un poco de esto, pues el fintech, este, de precisamente cómo, cómo se involucra esta tecnología, ¿no? Cómo nos ayuda, nos iba a ayudar, cómo está evolucionando y cómo precisamente, por ahí uno de los datos que, que tenemos y creo que, recuerdo que mencionó Darick, era sobre que en México la gran mayoría de, de la población, pues no, no tiene una, no está relacionado con el tema de, de las cuentas bancarias, entonces esto, o este tema, facilita más, eh, de, de cierta forma el acceso a la, a la bancarización, eh, y sobre, sobre cómo, este, de, ya en concreto el tema de la, de la tecnología del blockchain se puede utilizar sobre, sobre el tema financiero, ¿no? Y, y creo que, pues fue algo muy, fue una plática y una conferencia con mucho conocimiento porque si, si, sin duda, como bien comentabas, Mariana, eh, nuestro público de la, de la, de la, de este evento, pues en su mayoría son desde niños, niñas, jóvenes y entre padres y madres de familia que, que están ahí acompañando a sus hijos, entonces, pues son temas nuevos que para muchos no los han escuchado y, y fue algo que nos compartió Darick. No, no sé qué más, eh, recuerdes que nos haya compartido o que quieras comentar de este primer conferencista de, de la expo. Del primer, de, de Darick sí recuerdo, eh, que incluso nos pedía, él dice, por favor, necesito una hora mínimo para poder explicar este tema porque quiero que, que sea como el primer paso para muchas personas en esta, en, en el tema de blockchain y que no sea algo que los espante y que no sea algo que los confunda, sino que de, de mi conferencia salgan, ajá, ok, y este tema es interesante y no es tan complicado como lo pensaba, e incluso nos dio datos curiosos, nos habló sobre las criptomonedas, este, que, que es un tema que a veces nos da, o sea, yo todavía, tengo que admitir, este, todavía no termino de entenderlo todo porque es como que todo el mundo, primero de blockchain y luego todo el mundo de las finanzas o, este, y luego todo el mundo sobre las criptomonedas, que mezclan las dos, este, pero estuvo muy, muy padre poder escuchar la conferencia de Darick, que me ha tocado ver que da, da cursos para personas que están más involucradas en el tema, cómo lo trae todo hacia, hacia los que estamos más chicos o somos más nuevos en el tema, entonces, yo salí encantada de la conferencia de Darick, aparte de que él estaba muy emocionado por, por la invitación, entonces, creo que fue como, eh, un muy buen punto para empezar el, el sábado de conferencias de, de la expo de UTEC. Claro, claro, y, y, precisamente, este, de, pues, este fue nuestro primer conferencista, que fue de 10 de la mañana a 11 de la mañana, y, y la ventaja de todo esto, de lo que hablábamos la, la semana pasada, eh, pues, nos permite la tecnología, tener ya, eh, nuevamente la, la conferencia, y, donde es, si la quieren ver, los invitamos a que accedan a nuestras redes sociales, en UTEC, nos buscan en, en Facebook como UTEC, y ahí pueden encontrar, este, de, la, la, eh, pueden encontrar la sesión de, de ese día, de todas las conferencias, o pueden solamente ver, eh, específicamente la conferencia de Darick Velasco, eh, directamente en nuestro canal de YouTube, porque, pues, estrenamos el canal con todas estas cinco conferencias, y no sé si quieras comentar ahí algo, Mariana. Ah, pues, sí, que ya, este, lo que estás comentando, digo, a lo mejor algunos se quieren aventar todo el día, pero les digo, fue de 10 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, y a lo mejor otros solo quieren ver una de las conferencias, entonces, como lo estabas comentando, Ton, el canal de YouTube, eh, este año, voy a brincarme un poquito más al 2021, el 2021 queremos como aprovechar más todos los canales de comunicación que tenemos con, con la comunidad, y uno de ellos, pues, obviamente es YouTube, ¿no? Entonces, todo el contenido que generamos, por ejemplo, estas, estas sesiones que tenemos los jueves, este, a las 4 de la tarde, pues, queremos buscar la forma de poder compartírselas también ahí, entonces, si nos buscan también en YouTube, como UTECH, es Y-O-U-T-E-C-H, UTECH, ahí pueden encontrar todas las conferencias, ya se encargó, este, Estefanía, de, de subirlas ahí, Estefanía es parte del equipo, entonces, ya les pueden ir a dar play. Claro, excelente, no sé, entonces, bueno, si en la radio nos vamos a, a comerciales, si me pueden ayudar ahí, pero, este, pues, estamos compartiendo de, de la expo, de todas las conferencias que vivimos el 21 de noviembre, entonces, este, pues, sin duda alguna, el primer tema fue blockchain, y, bueno, si, este, si estamos por irnos a corte directamente, pues, recuerden que estamos en el espacio de UTECH Border, y, este, y ahorita que, que regresemos, vamos a seguir hablando del, del tema de conferencias. Y, bueno, creo que, por ahí tenemos unos problemas técnicos, pero, seguimos directamente en, en, en redes sociales, y, como bien comentabas, Mariana, pues, este primer tema, tuvimos una, una gran asistencia, directamente, creo que, entre, bueno, entre las reproducciones y todo eso, llegamos a un gran alcance, pero, en vivo, no sé si recuerdas, más o menos, los números que, que teníamos de, de jóvenes, niñas y niños, y, en general, público, en general, que nos estaban viendo. Sí, teníamos, este, alrededor de 60, 70 personas, estábamos muy contentos porque logramos mantener, este, ese, ese número, ¿verdad? Sí, o sea, alrededor de 60 personas estuvieron todo el día con nosotros, yo no digo que hayan sido las mismas 60 personas desde el principio hasta el final, pero, estábamos muy contentos por eso, porque sabemos que algunos, uno, que todo el año hemos tenido ya eventos virtuales, este, otro, que a lo mejor algunos temas, podían ser de interés para muchas personas, pero también podían no ser de tanto interés para otras, entonces, a ver que tuvimos ahí un grupo de personas que nos estuvo acompañando durante todo el día, y más, que veíamos sus comentarios ahí en, en el Facebook Live, sus, sus comentarios, muchos eran, este, algunos conocidos de nosotros, otros, la mayoría eran estudiantes de, de preparatoria, que ahí nos estaban compartiendo de dónde eran y participando en, en las rifas y todo, este, creo que, discúlpame, Mariana, sí, creo que ya regresamos, estamos de regreso, estamos nuevamente al aire, recuerden que estamos en solo negocio radio, desde Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, recuerden que estamos en el espacio de UTEC, Border, y, eh, por aquí le quité la inspiración, eh, a Mariana, porque estábamos en, en redes sociales, pero, recuerden que, que estábamos platicando, de un evento importante que, nosotros como organización, realizamos, este, realizamos al año, y, y sin duda, este año nos marcó muchísimo, por lo que comentaba Mariana, y bueno, nos comentabas, Mariana, acerca del alcance que tuvimos, y, adelante, ahora sí, ya no te interrumpo. No, así ya para que realicen la inspiración, ya va a estar muy complicado, Ton, no te creas, no te creas, está bien, para, para los que nos escuchan en radio, para los que nos ven ahí en, en redes sociales, deben de saber que, eh, el tema de los cortes comerciales, es todo un reto para nosotros, este, yo siempre tengo, el, el minuto, tengo un delay ahí en el tiempo, y siempre ando batallando, pero, pero lo importante es lo que les venimos a platicar, entonces, les comentábamos ahorita en el corte comercial, que estábamos muy contentos, porque habíamos podido mantener, un grupo de personas, este, alrededor de 60, 70 personas, durante toda la transmisión, y como les comentábamos, pues, fue una transmisión, transmisión que empezó a las 10 de la mañana, empezamos un poquito antes, como 9.45, y se acabó a las 3 y media de la tarde, entonces, saber que hubo, alrededor de 60, 70 personas, que estuvieron con nosotros, durante todo el evento, que estuvieron participando, que se estuvieron ganando ahí los premios, que, que estaba rifando Ton, o nos comentaban de qué escuelas venían, porque muchos eran estudiantes, entonces, eso nos alegraba un chorro, y nos animaba a continuar durante todo el día, conversando con la gente en redes sociales, presentando, avisándole a los participantes, bueno, no a los participantes, a los, a los, este, conferencistas, qué personas nos estaban viendo, las preguntas, porque nos hacían preguntas muy interesantes, este, el público traía preguntas ahí, que, de repente nos dolía tener que decirle al conferencista, ¿sabes qué? Solo tenemos tiempo para dos o tres preguntas, fue muy padre, creo que fue una experiencia muy interesante, y que, como lo comentábamos, creo que, como lo hemos comentado antes, para la próxima Expo Utech, y para lo que viene en el próximo año, esto fue como un, una probadita de todo lo que podemos hacer, no nada más el próximo, octubre, noviembre, sino, todo, durante todo, todo desde enero, hasta el diciembre del 2021, ¿no? aprendimos mucho, de cómo podemos hacer las cosas, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo, comparto mucho tu opinión, Mariana, y, como bien decías, parte del evento fue, que, hubo dinámica, interactuábamos directamente en el chat, con, con los invitados, bueno, con, con quienes nos veían, quienes estaban atendiendo las conferencias, y otra de las conferencias, o bueno, las siguientes conferencias, las voy a mencionar todas, para, porque, para terminar, este 2020, con, con este segundo segmento que tenemos, la siguiente conferencia que tuvimos, que fue de, once de la mañana a doce, fue de ciberseguridad, impartida por el doctor Víctor Morales, el doctor, pues, maestro, de la, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, eh, y ahorita me, me compartes, eh, Mariana, eh, acerca de, de este tema que vimos, luego, de doce a una, vimos el tema de Machine Learning, con Sofía Romero, quien, quien era quien, que comentaba al inicio, que, eh, ella se encontraba, creo, si no me equivoco, en la Ciudad de México, y ella trabaja para Microsoft, entonces, este, también recuerdo, ciertas, ciertos elementos de conocimiento de, de la conferencia de Sofía, porque, pues, si estás de acuerdo, Mariana, en general, todos nos invitaban a que, nos acercáramos a conocer un poco más del tema tecnológico, del tema de, de, de aprender de, de cada uno, ya de estos temas muy particulares, de cada uno de nuestros invitados, y luego tuvimos, a otro invitado, que, que esta conferencia fue de 1 a 2 pm, con Javier Acosta, él nos hablaba acerca del procesamiento de imágenes, cómo se procesan las imágenes a través de, de números, que son el 1 y el 0, y, este, entre el blanco y el negro, entonces, eh, estuvo muy, muy padre esta conferencia, y luego cerramos con broche de oro, para quienes, eh, nos escuchan, y para quienes nos han seguido, a través de estos medios, eh, cerramos con los videojuegos, pero sobre todo, cómo, eh, nuestro invitado, nos motivó, eh, mucho, a acercarnos, o a ver desde otra perspectiva, el tema, el tema de los videojuegos, y qué es lo que está haciendo él, aquí, pues en Ciudad Juárez, acerca del tema, y, y nuestro invitado había sido, Víctor Talamantes, entonces, eh, pues, estos invitados, como comentaba, este, nos invitaban a acercarnos a estos temas, a conocerlos, y que, eh, tuviéramos curiosidad por aprender más acerca de cada uno de ellos, adelante Mariana, no sé que quieras compartir de, de todos ellos, algo muy, muy en lo particular que recuerdes, o que puedas complementar de estos temas que vivimos en la Expo Utec, eh, Claro que sí, este, bueno, primero que, que nada, nada más que asegurar, eh, de repente te metrabaste otro y dije, oh, oh, creo que es mi internet, sí, es mi internet, este, pero, eh, comentarles que fue, fue muy padre poder tener, a invitados que, no nada más, eh, representaban un tema interesante, y traían mucho conocimiento, sino uno que tenían muchísimo interés, en poderlo compartir con el público que teníamos, o sea, los jóvenes, y otros, de diferentes organizaciones, porque así como tuvimos al doctor, eh, Víctor Morales, que es maestro en la UACJ, Sofía, que trabaja dentro de Microsoft, y luego Javier Acosta, que es un, este, emprendedor y empresario juarense, eh, representando a su compañía, Mechatronics, y a Víctor Talamantes, que aparte de representar a Bean Matter, eh, también representaba a Indies México, o sea, todos estos son, eh, organizaciones, instituciones, que, que ya sabemos a dónde podemos ir, a conocer sobre, o, o a dónde se están, en dónde se están aplicando estos temas, que vinieron a, a presentarnos, y no nada más, eh, vinieron a darnos como una clase, sino vinieron a ponernos el ejemplo, o inspirarnos, a mí me encantó la, la vez que pudimos, aquí en, en radio a Sofía Romero, yo salía así encantada, con todo lo que platicaba, porque pues una mujer en la tecnología, que, que afortunadamente, eh, con su actitud, y con su conocimiento, ha llegado a una organización como, como Microsoft, y ha podido hacer muchas cosas, también hemos, eh, he echado a, a Javier Acosta, con todo lo que hace, o sea, todos son inspiración, yo creo, no nada más para los chiquitos, sino también para nosotros, que estamos más grandes, o sea, de ver qué posibilidades hay, con la tecnología, eh, el, el carácter, o la actitud, que tienen todos ellos, y las ganas de aportar, a, a, a otra, voy a sonar así como muy, filantrópica, pero a, a la causa, ¿no? Es decir, vamos a invitar a que más gente, eh, forme parte de estos temas, y que aprenda, y que se inspire, y que se divierta, y, y yo pongo mi tiempo, y mi conocimiento, eh, a YouTech le toca poner la organización, para que haya personas que los escuchen, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que me gustaría resaltar, de todos los, los invitados que tuvimos, que sin ellos, pues no habría sido, eh, no habría sido una expo completa. claro, claro, y también comparto, eh, el hecho de que, precisamente, este, no nos tenemos que ir lejos, para encontrar el talento juarense, para identificarlo, qué es lo que están haciendo, en la ciudad, para la ciudad, porque, todo está envuelto, en el tema, eh, pues en lo que, la región, este, se desarrolla, y, y no solamente en el tema industrial, sino, muy, muy en general, y, tenemos talento local, tenemos talento preocupado, por las nuevas generaciones, y esto es YouTech, esto es lo que hace, eh, YouTech en general, esto es lo que representamos, y, y que promovemos, para, para el futuro, y que, precisamente, pues, el día de hoy, 31 de diciembre, pues, eh, es el motivo, por el cual, les compartimos, qué fue lo que hicimos, como organización, por qué crecimos, eh, pues, de cierta forma, decíamos exponencialmente, a raíz de, pues, de este tema, de la pandemia, y qué es lo que se viene, para el, para el 2021, pero, eh, recordándole, Mariana, que, precisamente, si quieren acceder, a todas estas conferencias, eh, a, a ver la, la entrevista de, de Sofía, de, cuando tú la entrevistaste, Sofía Romero, cuando la entrevistaste, pues, todo está en, en nuestras redes sociales, pueden buscar, este, de, de, cada uno de los programas, de, solo negocio radio, y, y sin duda, lo, lo pueden revisar también, eh, eh, en base a su tiempo, entonces, pues, esa es la fortuna de la tecnología, ya no se pierden mucho, o ya no nos perdemos mucho, y podemos programarnos, para ver, cada uno de estos temas, las entrevistas de nuestros invitados, y, pues, lo que hacemos en general, entonces, eh, vamos a hablar, ahorita, en el, en el siguiente segmento, solamente, este, de, regresando de los, de los comerciales, pues, vamos a hablar, del panorama que, que viene, 2021, muy general, y, ya un poco más, en lo, en lo particular, este, de, acerca de, 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 qué vamos a hacer como organización, entonces, nos vamos a ir a corte, recuerden que estamos en solo negocio radio, estamos mi compañera y yo, Mariana Ramírez, Sotón Cabrera, compartiéndoles, eh, todo este tema, de Utec Border, no, no nos dejen, regresamos en un momento, no nos dejen, porque si no, nos vamos, entonces, seguimos en redes sociales, este, de, y bueno, vamos a empezar a hablar, no sé si este último, de esta última parte, Mariana, quieras compartir algo, ya para que ahorita, que regresemos del corte, este, de, en la radio, vamos a empezar con, con lo del, que se viene para el 2021, en general, en un contexto muy global, yo creo, del tema de la tecnología, del tema digital, y luego ya nos vamos, metiendo, así a, a, a qué le espera Utec. Sí, pues, si quisiera, de hecho te quiero como contar una anécdota, Otton, y aprovecho aquí para platicársela, a las personas que nos escuchan todavía, en, en Facebook, que ahorita lo que estabas comentando, sobre que la tecnología nos permite tener, más, acceso a, a, a información, uno, o sea, nos facilita el acceso a la información, pero nos permite también, conservar, o sea, más conocimiento, o replicar el conocimiento, y ayer, eh, estaba escuchando, eh, como, como audiolibro, el que se llama Brever, de Stephen Hawking, el que se llama Brever, Respuestas a Grandes Preguntas, creo que ese es el, el título del libro, y hay una, un capítulo donde habla, sobre que, los seres humanos, hemos como evolucionado, gracias a, a la nueva información, que hay dentro de nuestros genes, pero que él consideraba, también importante hablar sobre, como la tecnología, nos permitía, si antes pasábamos conocimiento, a través de los libros, ahora podemos pasar conocimiento, a través de, del, del internet, o de las redes, o de, y podemos capturar el conocimiento, y que eso también lo consideraba, como importante para la evolución, porque, como dice la, la frase, ya no tienes que inventar el hilo rojo, entonces, este, se me hizo, se me vino a la mente, ese pedacito, de justo lo que estaba escuchando ayer, cuando dijiste que, eh, pues toda, toda esa información que hemos, todo ese conocimiento, que hemos podido capturar, ya lo tiene la gente disponible, en el momento en el que lo quieran usar, ya, y así depende de cada uno. Sí, totalmente de acuerdo, y, y fíjate, yo lo que hago, es que a veces, cuando me interesan conferencias, y que ya sé que se van a quedar grabadas, o que, este, van a estar ahí en las redes sociales, precisamente, este, ya con tiempo me, me pongo a verlas, pero me pongo a verlas en velocidad 2.0, o sea, más rápido, porque, pues, pues, este, precisamente, lo, como que, quiero capturar la información, pero de una forma más rápida, ¿no? Entonces, de repente, nada más, veo que va muy rápido, y, o si no, les disminuyo la velocidad, pero, pues, la tecnología te permite hacer todo esto, te da esa ventaja, que, que antes, como bien comentabas, tú, tú, haces uso de los audiolibros, y, este, de, y, precisamente, este, de, pues, hay otros que, que usamos la tecnología de diferente manera, entonces, a ver, no sé si, ah, ok, regresamos al aire, estamos en Solo Negocio Radio, recuerden que estamos aquí, en Radio Mexicana, 1300 AM, y, pues, estamos compartiendo, eh, acerca de, la Expo UTECH 2020, que eso ya lo dejamos, atrás, en el año, este, de, el 2020, que ya estamos terminándolo, el día de hoy, no lo puedo creer. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo, y, y, el, y a partir de hoy, vamos a empezar a hablar, acerca de, este, pues, cuáles son las tendencias del 2021, por ahí leí, algunos temas, que, sin duda, este, pues, me quedé un poco sorprendido, y, y bueno, si quieres, Mariana, empezamos a compartir, un poco, acerca de, este, del tema digital, ¿no? ¿Qué es lo que viene para el 2021, en el tema digital? Eh, yo voy a empezar, como a, a dar un contexto, pero, con todo el gusto, me puedes, eh, interrumpir, y, y podemos compartir esto, ¿no? Una de las tendencias, que por ahí estuve, analizando, eh, bueno, no analizando, leyendo, ¿no? Fue acerca de, que vimos, que en este 2020, explotó el tema del, de todo el, del comercio digital, del e-commerce, del marketing digital, de todo esto, y, y nos hemos dado cuenta, que ha potencializado muchísimo, a los, emprendedores, a las personas, que se dedican a hacer algo, eh, a las microempresas, y a las, eh, empresas medianas y grandes, entonces, sin duda alguna, creo que, también fue un tiempo de oportunidad, para adaptar, adaptarnos, y, y subirnos a la bolita de nieve, porque, también, si, si es, cierto, muchos negocios cerraron, muchas personas, este, se limitaron, muchos perdieron su empleo, etcétera, entonces, ¿qué opinas de esto, Mariana? ¿Qué, qué piensas, que, que se viene un poquito más, de lo que ya vimos, en este 2020, con este tema? Híjole, yo creo que, qué buen tema, para empezar, Otton, porque, este, digo, sin dejar de lado, lo que comentabas, ¿no? De que, desgraciadamente, hubo muchos negocios, que, que era muy complicado, que se, que se adaptaran, por el mismo modelo de negocio, que tenían, o por la actividad, este, productiva, en la que estaban, eh, el tema del comercio digital, los que ya lo habían descubierto, como una nueva oportunidad, ya, el potencial que tenían, pero ahora, pues, no nos quedaba de otra, ¿no? Eh, los que están ahí, en, en Facebook, o los que están en, en radio, ¿cuántos de ustedes no les tocó ahora comprar regalos de Navidad por, por, este, en tiendas digitales, ¿no? O todas las historias que estuvimos escuchando sobre, eh, los, las tiendas o los centros comerciales grandes que, que empiezan a cerrar, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces ahora, el reto es, los que no se han subido ya, a las plataformas digitales, eh, tienen que encontrar la forma de, de hacerlo, y lo padre es que, ahí voy a conectarlo un poco con el tema de todos los cursos en línea que hay, ¿no? O sea, ya hay miles de cursos para que puedas vender, uno, las plataformas como Facebook, como Instagram, como, creo que hasta, bueno, no Twitter, no, ¿verdad? pero al menos Facebook y Instagram son plataformas que ya, ya están, parte de su, de su modelo, de todas las actividades que tienen dentro de ellas, pues está el comercio digital, ¿no? Entonces, ya no te tienes que ir a una plataforma, ya no tienes que ir a crear tu propio sitio web, ya no te tienes que ir a crear tu propia tienda, este, en línea, ya puedes poner tus productos a la venta en Instagram, o sea, y tomarles tú tus propias fotos, y ahí, este, les pides a tus amigos que te empiecen a seguir, entonces, y eso está padre porque funciona no nada más para, para los negocios pequeños o para los emprendedores que, que van empezando, sino también para las empresas grandes, o sea, cualquier, este, el otro día me aparecían ahí anuncios de Levi's, y le picas y ya te aparecen los productos de Levi's y cuánto cuestan, así como, como todos los emprendedores a los que, o algunos emprendedores a los que tuve oportunidad de comprarles los regalos navideños en esta ocasión, creo que es una, más que, obviamente lleva sus retos, pero es una oportunidad muy grande, y ya estamos, ya, ya la gente se empieza a adecuar a esa parte, porque no, no nos han quedado, de otra, mucha gente, pues no pudiera comprar sus regalos, en el paso, entonces los tuvo que comprar aquí, las cosas se acaban rápido, pues lo compras con, con alguien que está, este, algún emprendedor mexicano que está en Guadalajara, por ejemplo, y te manda tu, tu regalo en dos días, o sea, es, creo que la parte del e-commerce es una oportunidad muy grande, y también pues genera, requiere nuevas habilidades, y genera otro tipo de, de trabajos, ¿no? A lo mejor nos quedan fotógrafos de producto, que no necesariamente necesitas un fotógrafo de producto, ¿verdad? Pero los que, eh, quieran irse a ese, a ese nivel, pues pueden, empiezan a tener más trabajo, o los diseñadores gráficos, o, ya si tú quieres crear tu propio sitio, sitio de e-commerce, pues ya estás dando trabajo a un desarrollador, o tú mismo puedes empezar a crearlo, este, no más es cuestión de aprender, y ponerlo en práctica, entonces, eh, me gusta mucho ese tema con el que empezaste, o sea, y, y, y las personas que nos escuchan, te pueden dar cuenta de que, como consumidor, o sea, es incluso, es hasta más sencillo, eh, y tienes más posibilidades, y, eh, aparte que, pues respetamos la, las indicaciones, ¿no? De salud, dejando, sin tocar ya mucho el tema de la, de la pandemia, pero pues ayudamos a, a evitar, los comerciales, etcétera, entonces, es, es un tema, es una oportunidad muy grande, creo. No, diste un comentario muy amplio acerca de esto, este, acerca de la explosión del e-commerce, y, y otro de los cuatro puntos que quiero comentar para este segmento, porque ya, en el último, eh, quiero que hablemos ya en lo específico, y lo vamos a relacionar con esto, de UTECH, pero otro de los, de los cuatro temas que se vienen muy fuerte para el, para el 2021, pues es, eh, algo que comentaba Mariana, el, el tema de que, eh, por un lado está el e-commerce, pero por el otro está el internet de la, de las cosas, la inteligencia artificial, el machine learning, porque, porque estas tecnologías, eh, podemos hablar de ellas aisladamente, o, o individual, pero si las conjuntamos en algo, o en un, eh, en un elemento, eh, total, pues puede ser que todas estas tecnologías se utilicen hoy en día, o se están empezando a utilizar o a explorar diferentes formas con el tema de comercio electrónico, entonces, eh, otro de los temas que vamos a ver en el 2021, pues es todo esto, eh, el internet de las cosas, inteligencia artificial, el machine learning, etc. y, y que bien comentaba Mariana, ¿no? Este, pues, precisamente, hace unos días surgieron, surgió ahí como una dinámica polémica acerca del tema de, del cambio de políticas, de privacidad de, de las aplicaciones, y que, este, pues, tú le das acceso a tu dispositivo, y a las aplicaciones de que puedan, puedan tener, este, de la facilidad de, de, de hacer uso de, de tu cámara, de tu micrófono, etc. Entonces, mucho de esto se utiliza para el tema del comercio electrónico. Entonces, yo, yo lo voy a dejar así, porque creo que Mariana me está agarrando el hilo de lo que, de lo, de lo que estamos compartiendo, para que, que nos ayude con esto, pero, uno de los temas que, que viene en el siguiente año, aparte de esto que acabo de comentar, es el tema de las elecciones. El, el siguiente año, hay elecciones, o, eh, apenas también, hace no mucho, hubo elecciones, y tiene que ver con el, con el tema digital, las elecciones digitales. ¿Qué tanto vamos a, eh, vamos a explotar todo esta posibilidad del tema digital? Y, creo que va a ser un año muy, muy interesante, y que, especialmente, nos va a dejar también muchísimo conocimiento aunado a esto. Entonces, este es uno de los temas que, que viene muchísimo para el siguiente año. Y el último, que, que, también lo, lo acababa de mencionar Mariana, pues es el tema de, de la salud, pero la salud ya, este, de, a través de la tecnología, cómo hemos utilizado nuestros dispositivos para monitorear el tema de nuestra salud, para quienes, para quienes corren, yo ya dejé de correr, pero para quienes hacen deporte, pues utilizan dispositivos que les ayuden a medir su distancia, a, a, mientras haces ejercicio, escuchar, este, de música, este, de, a medir tu, tu nivel de oxigenación, muchas cosas que puedes hacer con los dispositivos, todo esto, está englobado con, con lo que hablábamos al inicio, el tema de la tecnología, de la ciencia, de la innovación, del emprendimiento, de la cultura, ¿por qué no? ¿por qué no? porque muchos dispositivos tecnológicos, pues ya los utilizamos para esto, entonces, Mariana, ayúdame y complementame. oye, no, es que, es que sí, hay dos comentarios que quiero hacer, uno, en el, con el tema de las, de las elecciones, creo que hay mucho que aprender de, de cómo fueron las elecciones en Estados Unidos, ahora con, con la votación por adelantado y todo, y ahí sí, tenemos que, híjole, si, si regresan algunos de ustedes a escuchar, creo que la, creo que así lo mencionó Darick en su conferencia, el tema de blockchain, no nada más para las finanzas, para el fintech, sino también para, para el tema de las elecciones, y cómo proteger los votos de los ciudadanos, es súper interesante, y el otro que mencionas ahorita, este, o sea, hablaba sobre machine learning, hablaba sobre minería, datos, hablaba sobre inteligencia artificial, este, digo que todos estos, estos temas se, 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 se tocan en, en algún punto, no, o sea, es como las máquinas, este, aprenden, cómo tienen, este, bueno, la parte de inteligencia artificial, cómo se utiliza la información que generamos, pero todo eso, se conecta también, por ejemplo, a la información que les, al, que le permitimos tener acceso, y luego se conecta a la parte, por ejemplo, de los dispositivos, se pusieron ahora muy de moda, estas, estas cositas que usas para tapar la cámara de tu compu, y hace unos días veía un video donde te explicaban, por qué la recomendación era no hacerlo, este, y era porque no nada más, digo, si hay, y lo mencionó el doctor Víctor Morales en su conferencia, si hay hackers, que se pueden, él decía, pues es que hay gente que dice, pues yo no soy tan importante, por qué me van a andar queriendo hackear, este, pero no, es más bien, qué información, si entran a 20 mil cámaras, y alcanzan a encontrar algo interesante, pero también, pues el dispositivo necesita, cierta información para funcionar, entonces, recuerdo mucho los comentarios de algunas personas que, que decían, pues es que si yo busco en Google, no sé, lentes, y luego en Facebook me empiezan a aparecer anuncios de lentes, digo, al final la idea es que para ti sea más fácil encontrar algo que quieras comprar, ¿no? Digo, ya, ya sí llegaba a ser invasivo en algún punto, pero todos se reúnen en la confianza y la cultura que tengamos de entender cómo funciona la tecnología, para saber qué información sí queremos dar, qué información no queremos dar, qué significan los términos. Mariana. ¿Ya tenemos que ir a corte? Sí, te interrumpo, está, está muy padre, discúlpame, yo sé que no regresa el hilo, pero nos vamos a corte, recuerden que estamos en solo negocio radio, en el espacio de UTEC, desde Radio Mexicana, regresamos en un momento. Rayos. Recupera el hilo, recupéralo, continúa. Bueno, voy a aprovechar aquí los que siguen en Facebook, este, digo, el punto de todo esto es que en UTEC nos toca empezar a, no nada más se trata de poner en la mesa como, mira, aprende esto y así lo aprendes, ¿no? Y esto es lo que se necesita y prepárate para eso, sino creo que también nos toca generar esa cultura. Al final lo que quería decir con el hecho de que todo se conecta y de que nosotros tenemos como que entender cómo funciona la tecnología, porque es nuestra responsabilidad usarla como una herramienta. Entonces, este, si nosotros, si nosotros entendemos qué es lo que nos pide, nadie nos obliga a estar en Facebook. Eso es, quiero, digamos, quiero como que empezar con ese ejemplo, ¿no? Nadie nos obliga a estar ahí. Y cuando nosotros decidimos entrar, pues ahí te dicen, ¿no? Esto es lo que yo necesito para funcionar. No quiero decir que sea una aplicación perfecta y que sea la más justa, pero lo que quiero decir es que nosotros estamos decidiendo poner nuestra información en redes sociales y compartirla y en el internet. entonces todo viene desde antes, ¿no? O sea, cuando empieces a utilizar la tecnología, ¿cómo la vas a utilizar? A saber utilizarla, no nada más esperar a que la aplicación sea perfecta y, y este, sino ser conscientes, ser críticos y analíticos y, y eso viene, creo que es como fundamento, fundamental para muchas cosas, pero para lo que queremos hacer en UTEC es importante que si vamos a crear tecnologías, seamos éticos, si vamos a hacer descubrimientos, pues que sepamos que el conocimiento se debe de compartir, etcétera. Entonces me llegó la inspiración con todo lo que dijiste, me diste justo en el, y luego ahorita estoy así como, ahí estaba leyendo un libro que me dieron en la prepa, se llama Historia de la filosofía de Fernando Zabater, y, y luego le platicaba a mi mamá que apenas ahora, seis años después de haber salido de la prepa, casi seis años creo, me hace sentido el libro, ¿no? Digo, ay, pues para eso los filósofos no nada más era aprenderse fechas y de qué esas escuelas eran, ¿no? Sino algo hacían, o sea, en su tiempo el filosofar y el pensar y el analizar tenía, tenía sentido y ya de eso lo conectaba a este otro que era el que les decía ahorita, de Stephen Hawking, entonces estaba ahí yo con el cerebro a la una y media de la mañana así, explotando, pero creo que ya me lo nos va a tocar regresar, ¿no? Sí, bueno, todavía están por confirmarme, pero totalmente de acuerdo, Mariana, y qué padre que este de podamos este compartir este conocimiento a través de estos medios o compartir todo este entusiasmo que la verdad este de pues nos motiva muchísimo a hacer lo que hacemos día a día, a promover a lo que promover todo este tema de la educación STEM porque tiene su relevancia, tiene el sentido del por qué lo estamos haciendo y queremos que mucha gente, muchas personas, muchos jóvenes, muchas niñas y niños y padres de familia, adultos se interesen por todos estos temas porque este es lo que viene, es lo que se nos va, se nos está presentando y cuando estamos conscientes de ello, creo que muchas de las cosas se nos facilitan, desarrollamos muchas habilidades que precisamente son las que se requieren al día de hoy y que creo que hasta cierto punto nos hace como, no sé si decirlo así, pero es mi perspectiva, creo que todo esto nos hasta cierto punto aprendemos a cómo ser, hacer y desarrollarnos en el tema más humanamente posible, entonces ya regresamos al aire o estamos por regresar nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden que estamos en solo negocio radio en el segmento de UTECH Border desde Radio Mexicana 1300 AM, nuestras noticias y bueno si nos están acabando de escuchar o si están acompañándonos ya casi al último, segmento del día de hoy, pues estamos hablando en este último segmento, estos últimos dos segmentos estamos hablando acerca de lo que se viene en el siguiente año, sobre el tema de la tecnología que hablábamos, pero recuerden que también estamos en redes sociales y si les interesa un poco más, aquí estamos desde Facebook de Solo Negocios y en UTECH, entonces pueden ver estos temas y más de todo el año directamente en nuestras redes sociales y pues estamos muy motivados porque pues ahora en esta última parte les queremos compartir qué es lo que se viene para UTECH, qué es lo que planeamos hacer, por supuesto el siguiente año se viene pues ya casi a finales del siguiente año vamos a desarrollar, todo depende de cómo se vaya desarrollando y cómo nos organicemos, pero sin duda alguna se viene la Expo 2021 UTECH y creo que esta edición va a ser como bien comentaba en algún momento Mariana, creo que va a ser como algo y si todo esto nos los permite como un tema híbrido, entre presencial, virtual, vamos a poner toda la carne al asador para hacer que todo lo que hacemos, que pues nuestro propósito como UTECH realmente llegue a más personas, entonces Mariana, ¿qué se nos viene para UTECH en el 2021? nos viene un chorro de cosas Otón, mucho trabajo, mucho trabajo, pero no te creas, espero y espero hayamos regresado del corte comercial justo cuando estabas hablando sobre este, cómo todo el desarrollo de las personas dentro del área este, se conecta con al final ser, más, regresar como a ser más humanos y a crear conocimiento y todo, entonces definitivamente este año nos sirvió muchísimo para generar nuevo conocimiento dentro del equipo de UTECH para saber las nuevas posibilidades que tenemos, para que el equipo trabajara más unido a pesar de la distancia, para ponernos nuevas metas, entonces yo quiero comentar con la Expo, creo que un punto así como un parteaguas, una coyuntura fue la Expo, porque de ahí surgen nuevas ideas para lo que queremos hacer más adelante, queremos que puedan participar ustedes en cursos por parte de las organizaciones, que al menos tengamos algo en redes sociales, a lo mejor un curso, no quiero decir a lo mejor, un curso cada mes, al menos cada mes, por cada una de las organizaciones en las que ustedes puedan unirse a través de Zoom y aprender, podamos contar más historias como, más historias de personas que sean inspiración para los niños, que podamos acercarnos a otros personajes interesantes, que a lo mejor no son nada más aquí juarenses y mexicanos, sino internacionales, queremos que haya mucha inspiración para los más chicos, aparte de que ya, porque las organizaciones de UTEC tienen el conocimiento y tienen las herramientas, entonces la idea es que podamos inspirar a mucha gente para que se unan y participen en cada uno de los cursos de las organizaciones, entonces vamos a activar más de nuestras redes sociales, nos van a poder encontrar más activos en Instagram, como les comentábamos más temprano en YouTube, no nada más contenido para los chicos, sino también contenido para los adultos, los papás y las mamás, los jefes y jefas de familia, con el apoyo de una de las organizaciones que forma parte de UTEC, puedan saber por qué es importante que sus hijos adquieran las habilidades digitales, cuáles son las habilidades digitales, y lo principal y que hemos platicado muchísimo, nosotros hablamos mucho del término STEM, pero sabemos que no todos saben cuál es el término STEM y qué, o ahora que es STEAM, porque se incluye la parte del arte, entonces queremos que puedan conocer desde cero, qué es el STEAM, qué son las áreas, que puedan conocer historias, todo va a girar en torno a ese término, para que todos puedan conocer desde cero, y de ahí puedan empezar su camino dentro de estos temas, sin importar qué edad tengan, entonces, ahí yo sé que ese es un tema muy importante para ti, Oton, el como un, el 101, qué es el STEAM, entonces, te voy a dejar ahí que hagas tú otros comentarios. Claro, no, sin duda alguna, este, el 2021 para UTEC, como bien decías, queremos llegar a más personas, queremos inspirar a más jóvenes, queremos que se animen a innovar, a aprender acerca de todo lo que hacemos, como un primer acercamiento sobre el término STEM, que son abreviaciones en inglés de ciencia, tecnología, matemáticas, e innovación, también arte, como bien comentabas, y cada uno de estos términos los queremos hacer llegar a través de nuestros medios digitales que tenemos, y a través de las organizaciones que formamos partes, que ya hemos comentado, quienes formamos parte de UTEC, que tenemos las capacidades, ya sea de infraestructura, y que podemos promover todo este tema muy, muy en lo particular, entonces, ese es nuestro propósito en el 2021, y que, pues, acerquen un poco más a nosotros, y agradecemos precisamente, pues, uno de los medios por el cual llegamos, pues es sin duda alguna, por los que ya comentaba Mariana, pero también es gracias a la radio, gracias a Radio Mexicana, nuestras noticias, a quienes llegamos a un poco más de, de personas, a través de solo negocios en redes sociales, porque, o de esta transmisión, porque, precisamente, este año, como bien comentabas, fue de mucho crecimiento, de mucho, de mucha ayuda, pero, también de muchos aprendizajes, que queremos implementar, en este siguiente año, entonces, pues, hoy es 31 de diciembre, del 2020, estamos a unas horas, de cerrarlo, de cerrar todo este año, todo este, pues, todo este año, que, pues, fue de muchos aprendizajes, y que sin duda alguna, este, para quienes, desafortunadamente, pues, seguimos, en este camino, y, para quienes, este, podemos, poder hacer algo, para ayudar a los demás, pues, ese es el propósito de, de UTEC, que en el 2021, conozcan, acerca de lo que hacemos, de lo que promovemos, de a quienes queremos llegar, a quienes queremos impactar, y sin duda alguna, si ustedes, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, te interesa, no sabes por dónde empezar, nosotros somos, el medio, inicial, para que, tú conozcas, un poco más de esto, para que, tú, motives, ya sea a tus hijas, a tus hijos, a que se acerquen, a todo esto, y que el día de mañana, sean, inspiraciones, para nuestras nuevas generaciones, entonces, de mi parte, pues, estamos por cerrar, el programa, muchísimas gracias, recuerden que, este, pues, todos los jueves, nos escuchan, ya, la próxima semana, va a ser con, con otros temas nuevos, pero, este, pero aquí estamos, el 31, del día de hoy, pues, lo dejamos aquí, con, con este programa, plasmado directamente, te agradezco mucho, Mariana, por acompañarme, y hacer llegar este mensaje, a través de este medio, a todos, les deseo, que pasen una excelente noche, en compañía, de su familia, de los más cercanos, posiblemente, recuerden, que debemos de seguir tomando, nuestras medidas, las necesarias, para que prontamente, nos podamos reunir, y, este, trabajar en conjunto, a nombre de UTEC, a nombre de la organización, a la cual represento, que es la UTCJ, este, mis mejores deseos, y Mariana, tienes el último minuto, para despedirte, y, este, y desearle, desearle, desearle lo mejor, a quienes nos escuchan. Bueno, pues, me lo voy a aventar, bien rápido, don, este, primero que nada, gracias de nuevo, a todas las personas, que nos han escuchado, que nos han acompañado, díganos, que les gustaría, que platicáramos, el próximo año, estaremos ahí, checando, los comentarios, dentro de, de, solo negocio radio, o si envían algún mensaje, a los teléfonos, que dio tono al principio, estaremos al pendiente, y también a mí, me gustaría mucho agradecer, a todas las organizaciones, que nos han acompañado, dentro de UTEC, entonces, las voy a nombrar, súper rápido, nada más, para que no se me pase ninguna, gracias a la rodadora, a Alianzas Educativas, Borderland TV, Conalep, CAS, este, Centro de Estudios Industria 4.0, CAPEC, COADI, el, este, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y, el I2C, Canasintra, Mantis, solo negocio radio, obviamente, BPC, con redes, Mesh Robotics, Communitech 32K, Mechatronics, Technology Hub, MTNET, la UTCJ, y, este, pues, queremos invitar a alguna organización, que nos escuche, a formar parte de UTEC, entonces, gracias a todos, gracias a Microsoft, por todo el apoyo. Gracias, nos vemos, esto es todo, muchísimas gracias, hasta luego. Bye. 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 Bye.